¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un vídeo diferente de Minecraft. En esta ocasión estoy con el servidor en el que ha entrado León, si buscáis que uno de sus vídeos tiene un trolleo en Minecraft. Mira, 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 como tu gracia, desaparezco. ¡Oh, madre mía! ¡Bravo! Bueno, la cosa es que el dueño del servidor, como le vamos a ayudar a promocionar el servir y demás, nos ha echado una mano, pues dejándonos en nuestras manos ciertos poderes, ¿vale? Como el de desaparecer y, bueno, uno que otro más. Entonces lo que vamos a hacer es trolear un poquito, pero sin hacer daño a nadie, simplemente pasándolo bien. Así que, si queréis disfrutar de este vídeo, pues miradlo y ya está. Si tampoco os rayéis, ¿sabes? Ahí va, para disfrutarlo. Por cierto, si queréis más troleos, a ver si podemos llegar en este vídeo a 3.000 likes, ¿vale? No, a ver si podemos llegar a 40, 30 likes, que estaría muy bien. Y si llegamos, pues traeré otro vídeo de troleos. Así que, nada, sin más dilataciones en el ano, a disfrutar del vídeo. Mira esta casa. ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? ¡Tío, mira! Mira, mira, tío, tío, ¿qué le está desapareciendo vallas? ¿Qué dices? ¿Esta casa no está protegida? ¿Eh? ¿Sí? Si baja está protegida, pero si subes... Yo creo que le ha pasado una cosita aquí. ¡Oh! Mira. ¿Sabes? ¡Oh, qué triste, tío! Mira lo que le está pasando, tío. Bueno, ¿qué me dices? ¡Hostia, tío! La madera genera lava ahora, tío. Claro, es la nueva versión de Minecraft, ¿verdad? Sí, sí, la protección es... ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho con vallas, al pátano que pase? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! Sí. Madre mía. Se nos está cayendo. ¿Qué dices? ¿Dónde? No lo veo. ¡Vaya! ¿Qué me dices? ¿Pero eres tú, ¿no? el que está haciendo eso? No, 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 no. ¿Y esa agujera ahí tampoco ha sido yo? ¿Y esto? Tampoco, compañero. Mira, fenómenos paranormales Para, para, para Para, para, para Que vean, que vean los fenómenos paranormales Ni se enteran, eh Se para de repente ¿Qué habrá pasado, tío? No sé, tío Que de repente la puerta... Madre... Mira, mira, mira la puerta Hostia, tú ¿Quién está? ¿Con quién está? ¿Con platita? Estoy al lado de David Mira David, mira David, mira David, mira David, mira Blatax ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Oh, pobre... Mira, 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 sube un momento al de hecho de la casa ¿Sí? Esta de ladrillos Voy... Aquí estoy, baby Hola Venga ¿Qué haces? ¡Oh! Un Creeper, tú Otra vez, tío Otra llamada Eh Lo estoy pasando, lo estoy pasando Vale, tío, porque... No puedes seguir así, tío, ¿te das cuenta? Pero... Mira como... Mira como hace, tío Esa es la zona prohibida, y la de adelante... Bueno, es zona, ¿no? Gente de zona, ya A ver... Oh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira... ¿Qué le ha pasado a este chico? Eh... ¿Qué pasa, campeón? ¿Te mueres? Mira... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Espera que se te pega uno! ¡Jajaja! Ojalá se queme, tío ¡Jajaja! ¡Se pega entre ellos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Anopone de parte de tus vecinos, Paul y Diego ¡Jajaja! Me parece que esos no van a llegar mejor, eh No entiendo por qué Paul y Diego se dan un huerto vacío ¡Jajaja! Me parece que me ha hecho al lado, tío, por la vaca ¡Piensa que me ha vuelto! ¡Jajaja! Ahora, eh ¡Jajaja! 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 ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 Oye, la armadura me gusta, eh ¡Ha sido total, tío! ¡Jajaja! 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 Bendito Banish, sabade! Estoy en Banish todavía, ¿verdad? O sea, no te montes todavía, eh Me pide un bote de la izquierda, ¿vale? Vale, en el que está montado él, ¿no? En el que está el... Sí, sí, ese. Vale, espera, espera que se vayan de ahí. Cuando digas, ¿eh? No, no, que igual se van en el puerto. Tienen que estar ahora. Vale. No. ¡No! Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Vale, me monto... Lo que hace. Que los estamos viendo a poner. Vale, 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 vale. Vale, que los vuelva a poner, que entonces los subimos. Ok. Venga, ¿eh? Yo he de la derecha, sí, sí. Ese es el mío. Espera, que lo ponga bien. Ese, ese, ese es el mío. Ahí vamos, ahí vamos. Este es el mío. Carrera, carrera, va. Espera, que se va a hacer. Tres, dos, uno, ya. No puedo. Espera, espera, que se quedan pillados. Ahora. Me ha echado el bote. Ya está, venga, hasta luego. Hostia, tío, que esto es la leche, eh. Espera, ahora vuelvo al puerto y dejo... Ahora vuelvo al puerto y lo dejo, tío. Ahí. ¿Qué más podemos hacer? Ala. Ahí les queda. ¿Qué más podemos hacer? No puedo. No puedo.